Panamericana Panamericana Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Ahora es Noticia. Mi nombre es Alon Ramos y hoy es jueves 9 de julio. Hoy toca jueves económico y vamos a tocar un tema muy importante como es el pago de la gratificación. Para profundizar sobre ello, contamos con la presencia vía Zoom con el profesor y experto en finanzas Jorge Luis Ojeda. Él está en línea. Precisamente vamos a hablar sobre este tema, ya que este tema ha vuelto un poco... Ha generado muchas dudas en torno a esta pandemia que aún estamos viviendo, dado que trabajadores han sido afectados por la suspensión perfecta y en torno a ellos han generado muchas dudas. Doctor Jorge Luis, estamos en línea con usted. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos bien. Muchas gracias. Quería comenzar preguntándole la pregunta de Cajón, ¿no? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de este pago de la gratificación? ¿A quiénes le corresponde? Le corresponde a los trabajadores dependientes, o sea, que trabajan en una empresa y que hayan laborado alguno de los meses de este año. O sea, desde enero hasta junio. Si han laborado en ese periodo, entonces les corresponde. No necesariamente todo el periodo, puede ser una parte del periodo. Por ejemplo, un trabajador puedo haber ingresado en marzo y hasta junio, tiene tres meses que le corresponde de gratificación. Ok. En función de su respuesta, entonces, ¿cómo calcularíamos el pago de la gratificación? En caso yo, por ejemplo, haya trabajado un periodo de seis meses o haya trabajado, como usted lo dice, no tan en meses, tal vez. Se calcula en base a sextos. Si yo trabajé un mes, es un sexto de mi sueldo bruto. Si he trabajado dos meses, es dos sextos de mi sueldo bruto. Pero hay algo interesante que también debemos saber. Las horas extras. Las horas extras también se suman al promedio del cálculo de la gratificación. Ok. Si podemos poner un ejemplo, tal vez con una persona que gana el sueldo mínimo, y en caso esa persona haya tenido en el mes, no sé, si nos puede poner un ejemplo de cuántas horas extras para un poco dinamizar un poco la entrevista. Ok. Vamos a suponer que una persona gane mil soles, simplemente para hacerlo, digamos, en cifras redondas. Ok. Si todos los meses tenga 100 soles de horas extras, entonces su gratificación es mil soles más 100 soles, el promedio de los seis meses en horas extras. Ok. Perfecto. Si ese trabajador, vamos a poner el caso, fue afectado por esta medida de suspensión perfecta de labores, dos meses, vamos a ponerla así, va a haberse afectado también el monto de la gratificación, ¿va a recibir? A ver, allí hay dos casos. El primer caso es que sigue en suspensión perfecta. Supongamos que en el mes de julio sigue en suspensión perfecta. Si sigue en suspensión perfecta, no tiene goce de gratificación, o sea, no va a recibir gratificación. El segundo caso es que haya estado en suspensión perfecta algún periodo de estos seis meses, de enero a junio. Bueno, vamos a decir, estuvo abril y mayo. Vamos a suponer que estuvo abril y mayo. Por lo tanto, perdió dos meses. Su gratificación será cuatro sextos, porque perdió dos meses. Recordemos, son seis meses los que se calcula para la gratificación. Como estuvo en suspensión perfecta por dos meses, esos dos meses no se consideran. Sin embargo, hay que tener una cosa muy importante en consideración. Es si la suspensión perfecta ha sido aceptada o no por el Ministerio de Trabajo. Porque mi empresa ha podido hacer la solicitud de entrar en suspensión perfecta. Sin embargo, el Ministerio ha podido rechazarla o ha podido aceptarla. En el caso de que no la haya aceptado, entonces, el trabajador tiene derecho, no solo a cobrar los meses que ha elaborado, digamos, en suspensión perfecta, en teoría, porque no ha sido aprobada por el Ministerio, sino también tiene derecho a su gratificación. Muy buen punto, en realidad, porque según tengo la data, hasta la fecha han sido más de 200 mil trabajadores afectados en suspensión perfecta. Pero lo que tengo entendido es que las empresas, al mandar esta solicitud, y todavía no, al no haber recibido alguna respuesta del Ministerio de Trabajo, simplemente ellas han optado por mandar a suspensión a sus trabajadores, pero no habiendo recibido una respuesta. Entonces, son muchos los casos. No sé si tenemos la cifra de cuántas empresas en realidad han recibido. En realidad, ni el 10% de las empresas que han presentado a suspensión perfecta, el Ministerio les ha respondido de forma efectiva. Eso significa que hay un 90% de las empresas que en realidad han presentado su solicitud de entrar a suspensión perfecta, pero que no se les ha aceptado aún. Por lo tanto, deberían pagar los sueldos y deberían pagar su gratificación. En teoría, deben pagar, claro, como usted dice, o bien la gratificación y los sueldos. ¿Qué pasa si la empresa incurre en esto? No se hace responsable, no paga. ¿Hay una multa considerable? Sí, si hay una multa que llega hasta casi 120 mil soles, dependiendo del monto, dependiendo del tamaño de empresa, etcétera, pero es una multa fuerte. Las empresas normalmente pagan sus gratificaciones hasta el 15 de julio. Recordemos que es la fecha límite para el pago de gratificaciones. Lo pueden hacer antes, no hay ningún problema, pero la fecha límite es el 15 de julio. Si no pagan hasta esa fecha, pues pueden ser sujetas a, digamos, una multa que puede llegar hasta 120 mil soles. Ok, también tenemos, hemos recibido algunas preguntas. ¿Qué pasa si, a ver, la empresa no realiza el pago correspondiente? Ya, bueno, eso ya acabamos de contestar. Estamos viendo en las redes sociales. ¿Qué pasa con las personas que han recibido vacaciones forzadas? ¿Respecto a la gratificación? Sí, reciben una gratificación. No, no, la gratificación se recibe de forma íntegra. Las personas que han estado en vacaciones, que han estado en licencia con goce de haber, con goce de haber, y personas que han estado de licencia por pre o post natal, por ejemplo, no son afectadas de ninguna forma por el tema de las gratificaciones. Van a recibir su gratificación de acuerdo a ley. Ok, en este tiempo también se ha visto que la mayoría de trabajadores está haciendo trabajo remoto. Igual, no hay una afectación en esta modalidad. No, ninguna, ninguna. Lo que puede haber y puede suceder, eso sí, es que en este periodo, el empleador y el empleado, hay que llegar a un acuerdo de rebaja o reducción del sueldo. En ese caso, la gratificación se paga de acuerdo al nuevo sueldo. Ah, ok. Por más que tus cinco anteriores sueldos hayan sido 300 o 400 más, se calcula en base a la última. Ah, exactamente. Sobre el último sueldo se hace el cálculo de la gratificación. Eso es importante porque los trabajadores quizá tengan alguna expectativa de recibir una gratificación. Y finalmente, cuando vean la boleta, pues tienen otra. Y es por esto, ¿no? Es porque ha sido ya de mutuo acuerdo, un poco obvio, el acuerdo. Y este acuerdo lleva pago en la gratificación de acuerdo al último sueldo. Ok, claro. Previa coordinación y aval entre empleador y empleado. Y tiene que haber un acuerdo. Exactamente. Ahora, ¿la gratificación está sujeta a descuentos? En realidad, solamente está, a ver, la gratificación no está sujeta a descuentos. Antes estaba sujeta a descuentos. Ahora, en realidad, la FP no se rebaja de la gratificación. Lo único que está afecto es la quinta categoría. La quinta categoría, sí. Pero recordemos que la quinta categoría ya el empleador la ha aprovisionado. Ha aprovisionado la quinta categoría dentro de los seis meses. Entonces, al momento de recibir la gratificación, no va a recibir, no va a haber ningún descuento. Va a recibirla completa. Y es más, tampoco se le descuenta sobre la gratificación de salud. Por lo tanto, ese pago de salud se le entrega al trabajador, que es más o menos 6.75. Entonces, tiene, además de su sueldo bruto, un poquito más. Sería una bonificación, ¿verdad? Creo que hay salud. Como el empleador no paga de salud, entonces, eso se lo entrega al trabajador. Ah, ok, ok. Creo que a salud es el 9%, y mientras que si el empleado aporta a la EPC, creo que es el 6.75%. Exacto, exacto. Ese 6.75 se lo da al trabajador. A ver, acá vamos a revisar algunas preguntas en redes sociales, porque estamos transmitiendo vía Facebook Live de Panamericana Televisión. A ver, vamos a ver si encontramos una consulta con el experto en finanzas Jorge Luis Ojeda. Sí, justamente, él es experto, va a recomendarnos a continuación algunos consejos. ¿Qué hacer con esta gratificación? ¿Cómo sacarle provecho y no malgastarla? A ver, si me puede contestar. Sí, a ver. Este es un tema bien especial. Lo primero que debe uno hacer es, si tiene deudas, debería pagarlas. Sin embargo, eso es, digamos, frente a un escenario normal, pero no estamos en un escenario normal. Yo lo que aconsejaría es ahorrar, es tener la previsión de ahorrar, porque no sabemos. En realidad estamos frente a una incertidumbre de no se sabe cómo van a ser los siguientes meses. Sin embargo, ya con certeza sabemos que la economía se ha caído, y se ha caído de forma estrepitosa en el mes de mayo, en el mes de abril. Y es probable que entremos en una recesión. Ya prácticamente estamos al borde de una recesión técnica. Y esta recesión no es a nivel país, es una recesión que va a darse a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ahorrar. Yo les diría que una gran porción de la gratificación se ahorre. Ahora, otra porción, bueno, si tienen deudas, se pague deudas. Y la otra, no gastar o gastar lo mínimo. Eso es yo lo que aconsejaría, siendo muy prudente frente al escenario futuro. Y eso me lleva al siguiente comentario. Yo en una entrevista lo he escuchado, claro, que en tiempos normales, ahorita estamos en medio de una pandemia, creo que el pago de la gratificación en algunos casos debe rentabilizar. No sé si en algunos o siempre, ¿no? Pero ahora, por esta situación extraordinaria, cambia la situación. Ahora, hay mucha gente que se gasta la gratificación sin antes cobrarla. En ese sentido, ¿el peruano está acostumbrado a ahorrar? ¿Usted cómo ve? O sea, ¿hay una data, una cifra que nos pueda reflejar esa pregunta? Sí, en realidad, el peruano promedio no está acostumbrado a ahorrar. Si vemos índices de ahorro frente a la región, simplemente, los peruanos no estamos acostumbrados a ahorrar. Ahora bien, el problema con ello es que estamos viviendo, digamos, los peruanos que no ahorramos, estamos viviendo en realidad un futuro adelantado o un presente, mejor dicho, adelantado. Porque estamos gastando hoy lo que probablemente vayamos a recibir en el futuro. Pero, nuevamente, es probablemente que vayamos a recibir en el futuro. Pero, de acuerdo a las cifras que estamos viendo en la economía, no sabemos en realidad lo que vamos a vivir. Y, por lo tanto, si no sabemos lo que va a suceder, no podemos gastar hoy pensando que vamos a obtener un ingreso mañana. Y por eso hay que ser muy prudentes. En este momento hay que ser muy prudentes. Entonces, no llamo al alarmismo, no hay que alarmarnos, no hay que generar pánico. Esa es otra cosa. Lo que estoy hablando es de tener, digamos, conciencia de que cada uno debe velar por sí mismo. Vemos en este momento que el gobierno ha tomado algunas medidas, digamos, paliativas, de bonos, etc. Pero eso no va a ser para siempre. O sea, no vamos a poder vivir permanentemente en función a los bonos del Estado. Entonces, por eso, justamente, debemos tener mucha cautela y precaución y ahorrar lo más que podamos y disminuir nuestro gasto. Acá hay una pregunta de uno de nuestros seguidores que se llama Gualberto Gamarra. Él nos dice, en el sector público, los trabajadores que no han laborado por la pandemia, ¿reciben normal? A ver, lo que sucede es que el sector público no recibe la gratificación. Como la conocimos en el sector privado. Ellos reciben una gratificación que es un monto ya establecido, que es mucho mejor. ¿Alinalmente, no? Sí, es un alinal. Y este monto, pues, no va a ser afectado. Para nada. Ok. Es más, me parece que algunos sectores ya han recibido su gratificación. Ok. A ver, acá nos dice, Henry Albert nos dice, estoy en suspensión perfecta. Intenté retirar 2.000 soles de la AFP, pero me indica que el Ministerio de Trabajo no comunicó a mi AFP. ¿Qué quiere decir? Y si recibiré gratificación. Ok. Ahí entramos justamente en el tema de la empresa que no ha sido, digamos, no le han aprobado la suspensión perfecta. ¿Qué sucede? Como no le han aprobado la suspensión perfecta, el trabajador no puede retirar la, digamos, su cuenta de CTS, estos 2.000 soles de la CTS, no la puede retirar. Porque los trabajadores que están en suspensión perfecta pueden hacer retiro, pero los que no están en suspensión perfecta no pueden hacer ese retiro. Como no le han aprobado a la empresa de este trabajador la suspensión perfecta, no puede hacer retiro. Entonces, hay una trampa y ha quedado en una trampa. Sin embargo, debe saber ese trabajador que esto significa que la empresa, al no haberle aprobado la suspensión perfecta el Ministerio de Trabajo, pues debe seguir cumpliendo normal, no solamente con la gratificación, sino con sus pagos. O sea, debe pagarle lo que, si es que no le ha pagado, le debe pagar los meses que no le ha pagado. Correcto. Es un muy buen dato. Aquí hay otra pregunta, justamente sobre el tema del ahorro, ¿no? Que nos estaba mencionando como recomendación en estos tiempos. ¿Recomienda algún producto, algún producto en particular en estos tiempos? ¿Tal vez un depósito plazo fijo, fondos mutuos? Bueno, fondos mutuos sería el tema de la inversión, ¿no? Pero tal vez a plazo fijo. A ver, fondos mutuos... Es muy complicado recomendar a alguien que invierte en renta variable, porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces, no es lo recomendable. Como bien dice, lo más recomendable es ir hacia un instrumento de renta fija, que puede ser un plazo fijo. Eso está bien. Es lo más recomendable, ¿no? Ahora, si uno no va a necesitar estos fondos en el largo plazo, podría entrar a una inversión. Pero, miren, en este momento, quizá hoy podamos ahorrar, y eso nos salve la vida en el futuro, porque no sabemos lo que va a suceder. A eso me refiero. Entonces, es importante ahorrar ahora, porque nadie está libre de caer enfermo, y este dinero sí le puede servir a una persona para sobrevivir. Ok. Vamos con... La verdad, nos están llegando muchas preguntas, muchas dudas. Estos temas económicos ponen en boca acá a la gente, sobre todo que está sometida, tal vez, a una afectación como la suspensión perfecta, y un poco desconoce el tema. Dice, el trámite para las... ¿Hay empresas que aún no han sido aprobadas con respecto a la suspensión perfecta? Porque esta persona, Katherine Obando, nos dice, el trámite para la suspensión perfecta de mi empresa aún no ha sido aprobada. Corresponde que nos paguen gratificación si no nos están pagando desde que inició el trámite. Sí, sí. O sea, si la empresa no ha sido aprobada, o la solicitud no ha sido aprobada, la empresa tiene que responder frente a los trabajadores. Recordemos, hay un caso emblemático, el de Cineplanet. El Cineplanet le han negado la suspensión perfecta. En ese caso, ya está negada todavía. Y la empresa tiene que pagar a sus trabajadores. Hasta el 15 de julio tiene ese plazo para depositarles, ¿no? Sí, hasta el 15 de julio. Si no, ya son afectos justamente a la multa. Los trabajadores, es más, los trabajadores pueden recurrir a SUNEDU si es que creen que sus derechos han sido afectados. Claro, a la SUNAFIL. Perdón, a la SUNAFIL. A la SUNAFIL es de educación. Muy bien, doctor Luis Ojeda. Tenemos, bueno, una última pregunta un poco que... Reciente a la medida, bueno, o por lo que quiere impulsar el Congreso, ¿qué opinión le merece el congelamiento de deudas? Está en Boca y en el Parlamento. Sí, en realidad ya han, este... digamos, reculado en el tema de congelamiento de deudas. Ahora solamente hay un tema del dictamen, en el predictamen que ha salido ayer de la comisión del Congreso, es que básicamente lo que se está prohibiendo son los pagos adicionales. Exactamente. ¿Qué son los pagos adicionales? Para poner un ejemplo. Si yo no pago mi tarjeta de crédito, inmediatamente viene una penalidad por pago tardío, vamos a decirlo, por no pago. Esa penalidad ya no se estaría dando, o sea, se eliminaría. Sin embargo, los intereses corridos, sí, los intereses corridos sí, 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 sí no se han eliminado con este predicamento. Todavía no es ley, todavía no es ley. Pero lo único que se está yendo a atacar en este momento con esa ley, básicamente son esos pagos extras, esos intereses moratorios, esos intereses, básicamente las penalidades, todo ese, digamos, esos cobros adicionales, cuando uno no paga, eso es lo que se estaría eliminando o condonando. Pero la deuda principal más los intereses, eso sí hay que pagarlos. Bueno, entonces, yo creo que es, creo que es una medida mucho más enzana que la que inicialmente se estaba promoviendo. Ok. Vamos a hacer caso a la última pregunta de Paul Roger. Nos dice, mira, en el caso de los trabajadores que se beneficiaron con el subsidio del 35% que dio el Estado en marzo, le dio a los trabajadores que no la volaron, ¿Ese tiempo se considera como cálculo de gratificación? Sí, claro. Si no estuvieron en suspensión perfecta, sí, claro. Pues lo único que hace que no se considere es... No, él se ha movido. Está bien cuadrado. ...sin goce de haber. Si la empresa le emitió a un trabajador una licencia sin goce de haber, entonces sí, ese tiempo no se calcula. O el tiempo que estuvo el trabajador en suspensión perfecta. Son los únicos dos casos en que, digamos, el tiempo no se computa. Y no se paga si es que en este momento, en este preciso momento, en julio, que se va a pagar la gratificación, la empresa está en suspensión perfecta. Ok. Muchas gracias, Jorge Luis. Ha sido para mí un placer conversar contigo acerca de... Para que nos puedas dar unas recomendaciones, también el tiempo del ahorro, prudente en estos tiempos de pandemia. Y también nos has despejado muchas dudas con respecto a nuestros seguidores de Panamericana.p. Ya saben, amigos, que ustedes pueden seguirnos en nuestra página web www.panamericana.p y puedan visitar nuestras redes sociales. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Yo muy complacido de estar aquí con ustedes y sobre todo tratar de ayudar al público en general. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad en Jueves Económico. Estén bien. Permiso Panamericana 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 Gracias por ver el video.